Estamos con Olga Fernández Chávez, criminalista, bienvenida a TNF Noticias. La pregunta al millón, ¿qué se puede esperar del resultado de estos trabajos que se están haciendo ya en Montevideo? Bueno, tenemos un espectro de posibles resultados, desde los que desgraciadamente existe una importante probabilidad de que no encontren nada pasado el tiempo, considerando las condiciones meteorológicas que predominaron en estos días, y considerando que la lógica indicaría que los elementos no hayan sido guardados y cerrados adecuadamente para evitar que se mojen y que se contaminen adentro de la mochila, sino que generalmente las maniobras de manejo de hurto dejan todos los elementos abiertos, y todo eso no ayuda a la preservación. Gracias. Gracias. Gracias.